El plan nacional de paz y seguridad para reconciliar al país, que presentan esta tarde en el Hotel Fiesta Americana. Olga Sánchez Cordero, senadora y futura secretaría de Gobernación, confirmó a El Sol de México que no incluirán dicha política porque aún no ha sido aprobada en el Congreso, pese a que el tabasqueño afirmó durante los foros Escucha, que México cuenta con la soberanía suficiente para gestar este tipo de normas. No obstante, sigue en pie la creación de 265 coordinaciones regionales para atender los altos índices de incidencia delictiva en el país y la Guardia Civil Nacional, misma que estará constituida por elementos de Marina. Ejército y policía federales, quienes podrían ser capacitados en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Armada de México, de acuerdo con un borrador preliminar al que tuvo acceso El Sol de México. Por otro lado, se prevé el anuncio de la ley de amnistía, la cual se creará con las recomendaciones de las víctimas y sus familiares para evitar la vulneración de los derechos humanos, eje fundamental en la siguiente administración. ¡Suscríbete al canal!